Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más Mi destino hay que ir en mi espíritu más